Bueno, para mí, bueno, la pregunta es personal, ¿verdad? Para mí ha sido una muy buena temporada, al hilo del equipo. He crecido, yo creo que, como futbolista, tanto a nivel físico y mental. Al final, yo creo que no estar jugando a veces, pues porque el entrenador cree que hay otros mejores que tú en esas situaciones, en esos momentos. Yo creo que te hace crecer, aunque, bueno, que sean momentos no tan fáciles. Y, bueno, la temporada ha sido buena. He estado convocado con la selección Sub-21, con la de Euskadi. He jugado partidos. He hecho malos partidos también, pero, bueno, yo creo que eso te hace crecer y de eso se aprende. Si a Sub-21 juega el europeo en Italia y San Marino, ¿tienes varias esperanzas de entrenar a la convocatoria? O como no ha sido en la última, por ejemplo, citación, ¿lo ves complicado? ¿Qué sensaciones tienes? Sí. Bueno, yo creo que puedo estar ahí. Al final, el seleccionador va a ser el que decida. Y, bueno, yo, si estoy convocado, estaré muy contento. Desde la semana pasada, Martín, venimos hablando de esa final, ¿no? Ese último barco, esa última opción de entrar en competición europea. Ya no sé si en ese séptimo puesto con previa, sin previa, es otro debate. Pero este sí que es la final. Si se gana en la Real Sociedad, dependiendo lo que haga el Atleti, se podría entrar. Sí. Como bien dices, una final este héroe y este sábado. Vamos a salir con todo, a sacar los tres puntos, porque sabemos que sacando esos tres puntos en Mendy quedarían otros dos finales. Y yo creo que todo pasa por este partido. ¿Tener ese séptimo puesto es un plus de motivación para vosotros? Sí, por supuesto. Al final, somos ambiciosos. Queremos acabar la temporada de la mejor manera. Tanto por nosotros, por la afición y por todos los que trabajan en el club. Y yo creo que sería un buen premio para todos. Lo de las fases previas de la competición europea es un poco cabronada, ¿no? Porque igual hay que empezar la pretemporada en Juni. Sí. Bueno, ya hemos visto otros equipos también que cuando han tenido esas fases previas que han empezado la temporada muy pronto, creo que el Sevilla lleva 40-50 partidos, eso cuántos lleva. Y bueno, eso al final se nota, pero bueno, yo creo que es un aliciente más para la temporada que viene. ¿Cómo estáis llevando dentro del vestuario que se haya hecho público? ¿Que el Pito Abelardo no va a ser el entrenador de la próxima temporada? Bueno, nosotros estamos concentrados en el partido de este fin de semana. Al final, somos profesionales. Todos queremos quedar lo más arriba posible. Y bueno, yo creo que con normalidad e intentando ganar la Real este fin de semana. Lleváis siete partidos sin ganar. ¿Qué análisis hacéis de lo que os ha pasado en este periodo? Cuando lleváis una temporada realmente muy regular. Sí, bueno, es verdad que no hemos conseguido los tres puntos de hace varias jornadas. Pero bueno, hemos estado cerca de conseguirlo. El Leganés, el Valladolid nos remontan. El Español casi al final conseguimos arañar un punto ahí. El partido pasado de Herbie también tuvimos la posibilidad de darnos tres puntos. Bueno, al final son situaciones que sean en el fútbol. Pero bueno, el equipo está bien de ánimo. Estamos todos unidos y bueno, yo creo que es lo importante. La acumulación de lesiones atrás, ¿no? Eli, Maripan. Vamos a ver, Duarte, con el tema de los isquíos. Más oportunidades. Igual hasta para jugar en el de izquierda. Sí, bueno, tenemos varios lesionados en la parte de atrás, como bien dices. Pero bueno, tenemos jugadores que pueden entrar ahí. Yo creo que de ese sentido no hay ningún problema. En Samanés jugaste de interior, jugaste un poquito más arriba. No sé qué tal te encontraste. Si mejor que de lateral. Bueno, yo siempre que juegue estoy bien. Pero sí que es verdad que era una nueva situación que no jugabas ya hace mucho ahí. Pero bueno, yo creo que hicimos un buen partido. Me costó un poco al principio ubicarme. Pero bueno, yo creo que el equipo realiza un gran trabajo. Y bueno, conseguimos un punto en un campo muy difícil. ¿Qué te parece la real? Me parece un equipo que juega muy bien con balón. Tiene grandes jugadores. Arriba tiene mucha pólvora. Ollar Zaval, Julián José, Sandro, Juanmi, el que juegue. Incluso gente de la cantera que responde muy bien. Y bueno, yo creo que va a ser un gran partido. Y nosotros deberíamos salir con todo para poder sacar los tres puntos. Vuelve a ir a los examen de 2021. Es una buena noticia. Sí, por supuesto. Para nosotros es una gran ayuda. Yo creo que toda oficina del fútbol cuando va a Mendy respira un ambiente diferente a muchos estadios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos de que vuelvan, de que vuelvan a animarnos porque es de gran ayuda. Hola, hola, hola. Hola, 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 Euskara, Martín. ¿Nora gusten duzu derbia? Astonia y jane, bi derbien arteko hasta izan da, ¿eh? ¿Betí? 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 Bueno, garantificación de ganadera tendencia beraiendanera, el partido afetado nos llevan pero el partido. Gracias por ver el video.